Sazir ofreció una nueva señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 4,70 euros hace unas sesiones. Actualmente cotiza en máximos anuales y podríamos ver la continuación de las alzas hasta los 6 euros. A corto plazo, no obstante, la compañía podría tomarse un respiro y dar forma un throwback al nivel de los 4,70 euros. Los impecables niveles de acumulación de su serie de precios confirman la fortaleza actual de las compras y las altas posibilidades de continuar con las subidas. No apreciaremos complicaciones en su cotización mientras se mantenga en los 4,25 euros, niveles de finales del pasado mes de marzo.